Ya es oficial, López Obrador no es bienvenido en Perú. Digo, no es muy urgente para la agenda del presidente ir a Perú. Pero este jueves el Congreso de Perú oficialmente declaró persona non grata a López Obrador. Y todo por sus declaraciones sobre asuntos internos del país andino. Y también por negar transferirle a los peruanos la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Ya que para nuestro presidente, la presidencia de Dina Boloarte es ilegítima. En otras noticias, este jueves el presidente López Obrador pidió a la comunidad hispana no votar por el gobernador de Florida en las próximas elecciones presidenciales. Así es por Ron DeSantis, quien ayer lanzó su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. Que además se le considera la segunda opción más fuerte por parte de los republicanos. Solo detrás de Donald Trump. Y hasta que a través de un space en Twitter, el gobernador de Florida hizo pública su candidatura. Acompañado de Elon Musk. En donde el republicano dijo que combatiría a los cárteles mexicanos cerrando toda la frontera sur con México. Por lo que dinos, ¿tú qué opinas? Gracias. Gracias.